Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Luchadores y Aficionados. El día de hoy tenemos un luchador que se ausentó de la lucha libre, lo queremos de regreso. Tal vez mucha gente nueva de la lucha libre no lo conoce, pero los de antaño, que bueno, no tan de antaño, ¿verdad? En 2020, hace como 5 o 4 años que se retiró. Den la bienvenida al gran luchador Mr. Titán. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, gracias a todo el equipo de trabajo que me da la oportunidad y la invitación de venir aquí a compartir un momento con ustedes. Este video tiene, planeándose casi desde que iniciamos, ya se pudo estar aquí. Vamos a empezar primeramente por, yo creo la pregunta que todos se hacen, pero antes de eso, para la gente que acaba de llegar a la lucha libre, que es nueva, que no te conoce, ¿de dónde sale Mr. Titán? Fíjate, como te lo comenté hace ya tiempo, yo empecé a entrenar lucha libre, allá por el 2007, 2006, 2007, por allá, en la arena 4 de abril, soy de los últimos de la arena 4 de abril, hay muchos elementos buenos que salieron de ahí, de esa escuela, este, yo inicié ahí como Starman Junior, como Starman Junior, y este, después me ausenté un tiempo por mis estudios y la prepa, la universidad y todo eso, y regresé ya como en el 2016, por ahí, pero me invitaron a entrenar, habían puesto un ring allá en la colonia Presidentes, es una otra empresita chica ahí de lucha libre, y de hecho yo le dije al compañero, ¿da?, al compañero, el que estaba ahí en esa empresa es este luchador Comando Iraquí, fue el que me invitó a entrenar y le dije, ¿sabes qué?, si voy, si, este, mi plan nada más es entrenar, este, agarré condición y nada más, o sea, no quiero luchar, no me interesa luchar ya, y pues así quedó, estuve entrenando ahí como un mes, dos meses y de repente llegaron a querer organizar una lucha y me invitan, ¿sabes qué?, me faltan luchadores, me falta uno, ¿cómo ves si, este, te programo?, dije, no, hombre, estoy bien retirado, digo, no tengo, no tengo equipo, no tengo, este, malla, no tengo zapatillas, no tengo nada, pues tienes tiempo todavía, hombre, de que consigas algo, la lucha esa, tal fecha, y lo, digo, bueno, pues está bueno, acepté, al cabo ya traía poquita condición y ya, ya pude hacerlo, y este, me dice, oye, cómo te quieres llamar, te digo, te vas a ir llamando igual, le digo, Starman, Starman Junior, dije, sabes qué, le dije, no me siento, siento que el nombre me queda grande, le dije, entonces, pues no me cualquier otro, y entonces volteo, pues cómo, cómo te pongo, y volteo a ver así un, a la calle y veo una troca, y veo que dice Titán, ya sé cómo, ya sé cómo voy a llamar, y desde ahí nació el nombre de Titán, era Mr. Titán, Mr. Titán, y pues que debutaste a qué edad más o menos, yo debuté a los, creo que eran 18, 18 años, como los 18 años, 17, 18 años, como Starman, como Starman Junior, para los que no saben quién es Starman Junior, es tu señor padre, verdad, de las épocas del señor vampiro canadiense, de, vampiro vengador, perdón, y del señor Arandu, Arandu, sí, de aquella época, me cuenta mi papá que, era ya por los setentas, ochentas, ellos eran los jóvenes en ese tiempo, era Starman, Arandu, Arandu, antes de que fuera rudo, porque antes creo que fue Príncipe Arias, de hecho tengo fotos ahí, si, de hecho igual si, si nos puedes compartir algunas para que vayan saliendo aquí en el video, si, no, con mucho gusto te los paso, este, el vampiro, en aquel tiempo, los luchadores grandes, se puede decir ya maduros, viejos, en ese tiempo era Bobby Garza, es a lo que me cuenta mi papá, yo no sé, Bobby Garza, la saeta, la furia, la furia gay, la furia gay, no sé, ajá, el cavernario Sánchez, Bobby Ramírez, sí, pero él es de Moncloa, sí, 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 pero también cuenta que venían, era de los aéreos, sí, de hecho, de hecho, Bumpy me pasó hace poco un cartel donde sale la estelar, Don Boy Ramírez, sale Bumpy, contra, me parece que sí es Starman, y es alguien más, no recuerdo quién era, Rebelde Rojo, Duende Rojo, algo así. Ha sido el Rebelde, Rebelde Roja, sí, de hecho, cuenta mi papá que en aquel tiempo los únicos aéreos que había en Vieraneras, pues era mi señor padre, Starman, y de Moncloa venía Don Boy, Don Boy Ramírez, que era muy aéreo, dice también, y este, el volador, removando. El volador removando, sí. Y cuenta mi papá que venía, en Moncloa hay mucha calidad, muchísima. Sí, la verdad, sí, sí, sí. La verdad, sí, y la cuenta de este señor, Guerrero Negro. Guerrero Negro, sí, los guerreros son de ahí, y hay otro también de Moncloa, señor, ¿cómo se llama? Ah, también. Guerrero de Estrada, sí, Guerrero de Estrada. Guerrero de Estrada. Leapar. Leapar, Leapar. Pues la dinastía de los voladores, y no, la verdad es que nos dimos hace poco la vuelta allá a Moncloa, una arena de ahí de Moncloa, una arena pequeña, se llama Producciones Pacheco. Ah, ok, sí. Y la verdad, sí, sí, es nueva, antes se llamaba, antes estaban en el teatro, en el teatro de Moncloa, no recuerdo cómo se llama, de la ciudad, ajá, y la verdad es que sí hay muy buenos elementos, no nos había tocado darnos la vuelta por allá, hay muy buenos elementos. Sí, sí. Bueno, y pues avanzando en tu carrera, ¿por qué te retiraste? Si se podría decir que en el momento, bueno, no te retiraste, te ausentaste, porque aún no haces tu retiro oficial, si en ese momento estabas, pues vamos a decirlo, en lo más fuerte de tu carrera, eras de la tercia representante de Pedras Negras, de cuando te tocaba darle frente a los de Laredo, a los de AAA, pues eran Bois Ramírez Junior, Ángel Extremo, y tú eran los tres que andaban más fuerte. La tercia, sí. ¿Tres eran los que recibían? Los que recibían, ajá, LLPN, desde ahorita quiero darle el agradecimiento, tal vez lo he hecho en persona, pero ahora públicamente al empresario Jorge Aguirre, por esa gran oportunidad que me brindó aquella ocasión, ¿verdad?, de confío en mí y darme la posibilidad de recibir gente de fuera, ¿verdad?, y luchadores profesionales de AAA. Sí, recuerdo esa tercia tuvo mucho revuelo, mucho auge. Sí, sí. Yo creo que fue de las primeritas tercias de aquí de Piedras, que recibían en luchas extremas, y de hecho a ti, aquí tengo varios carteles, te tocó recibir a luchadores de fuera, como en aquella Pimpinela, a The Tiger de compañeros contra el Monster Clown, Garza Extreme, y en ese entonces era cuando Heavy Rock empezaba a subir a las semifinales. Sí. Porque cuando era esa tercia, Heavy Rock todavía andaba en la segunda, primera lucha con su hermano, con Baby Black, y de este lado hay otra, más para acá, para abajo, de hecho en esta, aquí está la tercia, Bobby Ramírez y Ángel Extremo contra, y tú, contra Quaz Extreme, Hijo de Sangre Chicana y Río Bravo Jr., de hecho esa vez fue en revancha extrema. Está muy bueno, son luchadores muy recios. Sí, sí, sí. Laredo se ha caracterizado últimamente por luchadores recios. Por recios. Hubo sangre, yo andaba sangrentado, este, Garza Extreme. Táctico. Táctico. Tántos hombres que traía. Sí, sí. Y el último con el que ya en paz descanse fue táctico. Una lucha, recuerdo con táctico, este, en paz descanse, este, me acuerdo que ya andaba yo ensangrentado, y yo le estaba rompiendo la máscara, lo tenía que amarrar abajo, y estaba como quejándose, pues de qué te quejas, pues de qué te quejas, pues si ni te estoy pegando todavía, te estoy rompiendo la máscara, y nomás dijo, no, dijo toda la sangre me está cayendo en los ojos, dijo, no miraba porque mi sangre se le estaba cayendo en los ojos de él. Sí, te digo, te tocó, tú sacarte, digo, hay muchos, aquí no me la hayamos. De hecho, aquí hay una, donde empiezo en la primera lucha, en la primera lucha con LLPN, mira. Con Billy Joe. Billy Joe, Black Cyrus, ah, un compañero que, él sí se retiró, él ya no. Esos cuatro, ya ni uno lucha. Y este fue de Woody este día. Sí, creo que ese nomás fue uno de... Saludos a Black Cyrus. Tomando iratillo. Y por acá hay otro cartel, de hecho en este... De hecho, este fue cuando la primera, las primeras luchas que... Que salías. Sí, cuando volteó a verme, LLPN, cuando se enamoró Jorge, ah, sí. Cuando volteó a verme fue cuando las primeras luchas con otra empresa, no recuerdo el nombre de la empresa. ¿Promociones González, no? No, 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 Promociones González es mucho más anterior. Sí, no, no. En Promociones González yo andaba todavía como Starman Junior, apenas debuté. No, era otra empresa, no recuerdo el nombre, ahí disculpen. Y... Creo que fue en la lucha contra, de apuestas contra el Juancho, comando iraquí. Ah, ok, ok, ok. Que me acuerdo, se acabó la lucha, una lucha bien impresionante, la verdad, o sea, nadie se esperaba algo así. No me tocó ver, fuimos al Norda. Y estaba... No recuerdo yo. Hubo buena taquilla esa vez, recuerdo ahí en el Beto Estrada, gimnasio Beto Estrada. Hubo buena, buena taquilla. Este, recuerdo que se acabó la lucha esa y me mandaron a hablar al vestido. Y me dijo, oye, este titán, te hablan, este, te busca, te busca Jorge. ¿Cuál Jorge? El de LLPN. No, dile que ahí voy, ahí voy. Y este, y fui y me dijo, oye, te quiero en mi empresa. Así me dijo, te quiero en mi empresa. Ya te vi luchar, te vi cómo te desenvuelves, dijo, me gusta tu trabajo, te quiero en mi empresa. Este, habla con tal persona, digo, para que te programe para tal fecha. Y vas a luchar, vas en la primera. Y así, poco a poco, pues me fui esforzando, ¿verdad? Y esa fue como una de las primeras, en la primera, en la primera, en la segunda. Ya andaba en la tercera, hasta semifinal, ¿verdad? Y pues acá en esta, estabas de compañero con niño hamburguesa y con hijo del vikingo. Y se enfrentaron a la dinastía Castillo, Valente, Baby, Heavy. De hecho, cuando tú te ausentaste, fue cuando ya Heavy Rock subió a las estelares. De hecho, a las semifinales, de hecho, no sé si te tocó una, dos, tres. En contra de Heavy, sí, de hecho, recuerdo una lucha. Bueno, hablando de esa lucha que está ahí, esa lucha fue premiada. Ah, sí. Y la gente dio, que fue cuando se lastimó el hijo del vikingo, esa vez. Fíjate, cosa curiosa, hace, antes de esa lucha, mi debut con triple A fue en contra del hijo del vikingo. Hijo del vikingo. Era Lady, la hiedra, la hiedra y yo, contra Lady Shani y el hijo del vikingo. No sé si esté por ahí. Por ahí debe estar. Sí, por ahí ya tengo más carteles todavía. Esa fue una de las luchas, yo creo, donde, no sé si decirlo, más difíciles. Más difíciles o este... Pues por los nervios que traía yo de la primera vez enfrentarme a una figura como... Sí, hay gente de fuera que... El hijo del vikingo. O sea, si sabes quién es el hijo del vikingo. Sí, pues ahorita hasta dónde andas siendo el... El estandarte. Sí, el número uno. No. No. No, no. Cosa que no sucede con muchos jugadores, eh. Ajá. Ya ves que está lo del barata y hace ya tú. Pero ahí está la esencia de... Cinco tipos diferentes, pero sin perder de eso. Sí, sin perder de eso. Mira, de hecho aquí está otra que está apostando las garantías, era contra los tres del Laredo, la división del norte. La división del norte. La división del norte, sí. Garza, Río y... Sniper. Sniper. Sí, sí, sí. Si no era Sniper también venía Killer. Killer Boy. Killer Boy, sí. De ese... Muy buen luchador también. Y acá hay otra, mira, donde se... Luchaste con los exóticos, Pimpinela y Mamba, contra los... Castillo. También. Contra los Castillo y aquí debe haber... Aquí debe haber varias. Debe estar, yo creo, aquí la primera en la que... Estadaste, miren, aquí en esta... Aquí está, esta no. Deishani y Mr. Titan contra Fabi Apache y Heavy Rock. Y Heavy Rock. Esa fue en el Beto Estrada. Sí, fue en el Beto Estrada. Esa es otra de las luchas que más he disfrutado yo. Esa vez. Que fue la primera vez que me enfrenté a Heavy Rock. A Heavy Rock. Fue la primera vez que me enfrenté a él. Y luego de compañeras, dos luchadoras de... Una gran luchadora y una de la... La primera... Oye, recuerdo... Esa vez me tocó en contra Heavy Rock y... Fabi Apache. Sí, sí, sí. Heavy Rock y Fabi Apache. Ibas de pareja con Leisha. Recuerdo este... Dato Curioso. Y... Y... Chusco, ¿verdad? Estábamos en... Estábamos en el... Ya en el vestido, ya había acabado la lucha. Este... Pues como todo deportista, ¿verdad? La ética deportiva. Muy buena lucha. Aunque sea más contrario, ¿verdad? Sí. Buena lucha y todo. Ya... Lo que se pasa arriba del ring. Se quedó arriba del ring. Acá debes de tener la ética profesional, ¿verdad? Y este... Y me dice... Fabi Apache. Dijo... Vengo... Dijo... Atacada de risa. Dijo... Pues, ¿por qué parejita? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dijo... No, no, no. Dijo... Me han gritado de todo. Dijo... Hasta lo que me voy a morir. Dijo... Pero esa vez... No sé si recuerdas que había perdido ella la cabellera cuando vino. Ah, con Averno, ¿no? Que andaba pelona. Esta... No sé con quién la perdió, pero ya andaba... Sí. Venía con el pelo... Pues con el pelo apenas te va creciendo y lo traes despeinado. Sí. Y dice... En la lucha libre me han gritado de todo. Dijo, marito. Dijo... Pero... Nunca me habían, este... Gritado... Hondureña... O indocumentada. Es que está de moda aquí en esta ciudad. Hombre, estaba atacada de la risa. De hecho, en esta otra lucha... Mira aquí... Yo creo que esta también era cuando empezabas... Conde Azteca... Azteca Jr. Contra Ángel Extremo y Mr. Titán. Sí. Las Aztecas. Las primeras. Y luego acá estaba con... Con otra vez contra los de Laredo. Y de hecho, aquí está el Killer Boy y el Hijo de Sangre Chicana. Killer Boy y pues Ángel Extremo y Boy Ramírez. Y estoy buscando porque siento que aquí debe estar... En la que debutaste. Este era con el comando, ¿no? Este es local. Sí, sí, sí. Digo, eras de mis favoritos. Ahí te digo, ahorita mi abuelo... Oye, sí, mira, aquí te dice... Tu abuelo me pasa este... Esta es mi letra. Sí, esa es... Cada que te veía, te pedí una firma. De hecho, como dato curioso, tengo... Para los que me reconocieron como Jack, el que nos ayuda en los... En el que sale la otra persona que sale en tercera caída. Ok. Este... Él me reconoció que yo antes tenía otro canal. Cuando estaba más chiquito. De hecho, en esa entrevista... Fue una vez que te entrevisté en la Plaza de Toros. Ah, es que vino Big Mami. Y el niño burguesa y no recuerdo quién más vino. De hecho, esa vez fue la primera vez que te entrevisté. No, no está aquí el primero. No salió. No salió. No salió. Ese fue mi debut con... Con luchadores de triple A. En triple A. Fue en contra del hijo del vikingo, La Hiedra y Lady Shiny. Y de ahí te tocó despuntarte a puras... Fíjate que esa lucha yo sí me sentí muy... Te lo digo, este... Con toda sinceridad, sí me sentí nervioso, la verdad. Nervioso, pero... Me acuerdo que me dijo Jorge. Dijo, ¿qué onda? Dijo, estuvo bien. Dijo, pero pudiste haberlo hecho mejor. Te conozco. Dijo, ¿y traes con qué? Dijo, ¿sabes qué? Le dije, pues la verdad me ganó el pánico escénico. Nunca esperé yo luchar con alguien. Así. Así. Y este... Y le dije, nomás te digo de aquí para adelante porque no te voy a dejarlo ya. Ahora sí las que vengan. Sí. Y de ahí me agarré confianza. Dijo, pues nomás como todo es la primera vez, verdad, que... Que te... Te cohibes un poco y así. Pero no, todo salió bien, de hecho. ¿Semifinales sí llegaste a tener estelares? ¿Llegaste a estelarizar alguna con alguien de triple A? De estelares... Sí, sí, con... Con... El LPN sí alcanzamos a llegar. ¿Y cuáles son los luchadores? Mmm... Creo que con este... Monchocota y uno... Ah, con el Poder del Norte. El Poder del Norte, ajá. Y de hecho una vez, fíjate cómo... Cómo estuvo de buena la lucha y los agarrones. Eh... Cuando traíamos el pique con Nuevo Laredo, en la Plaza de Toros. Bajaron la estelar a la semifinal. Ah, ok. Y subieron, subimos la... La lucha a nosotros, pues en ese momento a lo mejor era tanto la euforia y todo, y... Nos subieron a la estelar a nosotros, ¿verdad? De hecho creo que fue porque fue extrema, y pues en la extrema se hace todo el... También. Desorden en el ring, sí. Sí, sí, sí. Y no, la verdad sí era muy buena lucha. Y fíjate, ahorita que comentabas de que... Yo me salí y fue cuando el Heavy Rock iba subiendo un poco. Ajá. Déjame decirte que... Ellos son excelentes luchadores, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de mis compañeros. Eh... Heavy Rock, su hermano... Baby... Baby Black. Baby Black, su señor padre, ¿verdad? Un saludo a Valente Castillo. De hecho él fue uno de los que me... Fíjate que a lo largo de toda la carrera, si se puede decir, yo siempre he agarrado lo bueno un poquito de cada luchador. Cuando yo me subí al ring a entrenar con alguien, siempre trataba de encontrar este... Lo mejor de él y lo agarraba y me luchaba con él. Lo mejor de él y así. Una vez me preguntaste, ¿quiénes fueron tus maestros? Este... A lo mejor no me supe explicar bien esa vez. Que yo te digo, fue el brujo asesino, el negro Rivera, mi papá... La verdad es que yo no tuve un maestro, así que me dijeran, haz esto así, haz esto Asá o así. Porque... No había maestros. El que se subía, tú trata de absorber lo mejor que él traiga, lo mejor que a ti te guste. Obviamente todos buenos, todos que lo dicen por tu bien. No había maestros. No había maestros. El único que podría considerar maestros, que él sí se tomó el tiempo de... De ir a tal hora, tener la responsabilidad de estar a tal hora, en tal lugar, en tal arena y... Y darnos una... Riera... Era... Es el señor negro Rivera. Eso yo lo recuerdo. Él sí nos agarró a todos parejitos y aquí se me llegan a tal hora. Y van a hacer esto, esto y lo otro. A ver, eso está mal hecho, otra vez, dale otra vez y así. Fue el señor negro Rivera cuando existía todavía la arena aquella 4 de abril. Bueno, y platícanos ahorita ya que tocas tus maestros. Eres un luchador que... De hecho, en esa tercia, yo creo que nunca estaría con la misma máscara en el mismo equipo. Cada lucha sacabas una nueva. Y yo creo que en ese equipo tú eras el que les decías, eh, uno nuevo, porque cada presentación los tres sacaban uno nuevo y uno nuevo y uno nuevo. Creo que... Fíjate que ese... Esa... Esa idea la tomé yo de... De Boy Ramírez. De mi compadre Boy Ramírez. Porque él siempre anda innovando y que siempre anda de que... Ah, salieron unos tubos nuevos. Ah, que voy a mandar hacer unas mallas nuevas. Que... Hay que verse bien ahí arriba y que el otro... Y de ahí agarré eso de que... Dije, pues, ¿por qué? Si ahorita ya la lucha libre cambió, ya cambió, ya son otros tiempos. Antes mirabas a Atlantis, Blue Demon, El Santo con la misma máscara y el mismo equipo toda la vida. Y este... Ahí me decían mi papá, ¿por qué cambias de color también? Dijo, de máscara. Dijo, no van a saber quién eres. Dijo, no van a saber quién eres porque te identifican con un color y ya no vas a... ¿Y ahora quién es eso? Digo, no, la gente ya sabe. Digo, yo cuando subo, los niños se acercan, la gente se acerca, saben quién soy, ya saben quién soy. Y este... Y opté por cambiar los colores en las máscaras. De hecho, ahorita las máscaras estas que me dijiste que me las trajeran para exhibirlas, estas las ha hecho la misma persona, el vampiro vengador. Un saludo al profe Vampy. Profe Vampy, un saludo. Y excelente calidad. Sí, es lo que estoy viendo ahorita. De hecho, él me regaló también una... Cuando vino aquí al estudio y tiene... Está de muy, muy buena calidad. Ah, mira esta la del profe. Está muy bonita, la verdad. Me la he intentado poner, pero es que el profe tiene la cabeza muy chiquita. Sí. Pero sí, sí está muy bonita, la verdad. Un tesoro que aprecio mucho. Esa tela es muy, es muy... Máscara. Es el lame. Lame, sí, sí, sí. Lame japonés. Y de hecho, algo que noto en tus máscaras, lo que te voy a hacer ahorita la pregunta es, ¿de dónde sacas el diseño? O sea, ¿quién lo hace? Porque a lo que veo esto, esto que tiene aquí es como de máscara de leyendas. O sea, casi, casi de eso lo tienen las leyendas de antes, de antaño. Lo que es la oreja. Sí, sí, sí. Oye, casi las máscaras de hoy en día es muy raro que tengan una oreja. Si te fijas esa máscara, el diseño que yo traigo es de luchador de antaño, si te fijas, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, bueno, ahí te va. Ese diseño nada más tiene ciertas modificaciones. Más bien le quité, porque es el mismo diseño de mi señor padre, del señor Starman. Nada más que la máscara, el diseño de mi padre, este, aquí en medio, tiene otra flechita con un rombito, lo cual la mía no lo tiene, ¿verdad? Y en vez de orejas, lo que es la oreja para escuchar, la de mi papá tiene estrellas, cometas. Y fíjate que yo esto se lo puse porque yo le he visto ese tipo de diseño al doctor Wagner. El doctor Wagner es un ídolo mío, ¿verdad? De estos últimos tiempos. Y, de hecho, una vez que me tocó luchar, y en una lucha que vino el doctor Wagner, me lo tope ahí en el vestidor. Dije, mire, señores, te quiero enseñarle mi máscara, es algo como un tributo a usted, verdad, que, pues, lo admiro, y no, así la agarra y me dice, con esa voz peculiar que tiene. Oh, sí, sí, se parece que está muy bonita. Dijo, no, te felicito, está muy bonita. Y, este, saludos al doctor Wagner. Al doctor Wagner, ojalá que nos vea. Sí, ojalá que nos vea. Y dice, ay, yo lo noté que, yo dije de, ahí, este, echando rebana ahí en el vestidor, le dije, de hecho aquí en Pieras me dicen que yo soy el doctor Wagner de Pieras, porque recién me dice Jorge, Jorge y sus hijos, el promotor, este, me dicen, el Wagner de Pieras negras, así que el Wagner, en aquel tiempo que andaba luchando y que andaba yo por ahí bien amarradillo. Todavía, todavía. Ya andamos un poquito pasadito de peso, pero al rato nos ponemos bien. Y, recuerdo que noté que me volteo a ver y volteo a verme las zapatillas y las mallas que traía yo en ese tiempo, eran unas rojas y unas zapatillas blancas. Y, fíjate, que yo vi que me estaba observando y en la siguiente lucha que salió en la tele con la empresa Triplan, lo vi que traía el mismo equipo, los mismos colores. Los mismos colores. Dijo, ah, mira, sí le gustó. Sí, como que le, se vio en... Sí, sí, se volteó a ver, dijo, no, pues y cierra. Antes de pasar a la historia detrás de tu personaje, permíteme entregarte un pequeño reconocimiento. Ah, muchas gracias. Es la primera vez que lo vamos a implementar. A ver, soy afortunado. Soy afortunado porque es la primera vez que vamos a entregar un reconocimiento de parte de tercera caída. Primeramente por tu asistencia y para que te motives a regresar a luchar porque eras de los mejorcitos luchadores que había aquí. aquí en piedras y de mis ídolos que se retiró. O sea, luego no se retiró, se ausentó. Muchas gracias. Qué bonito. Creo que es de los primeros que me dan como Mr. Titano. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Emilio, de verdad. A partir de este punto se acaba de... 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 Vamos a entregar ya reconocimientos. Es el pionero en los reconocimientos. Bueno, para que sepan, Phil primero. Eres el afortunado. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la historia de tras tu personaje. Ok. Pero antes de pasar a la historia de tu personaje, viene la pregunta que muy seguramente todos están haciendo. ¿Por qué te ausentaste de la lucha libre? ¿Y cuándo piensas regresar? O si ya no piensas regresar. Eh... Esta es una pregunta creo que muy difícil hoy. Me comentabas que es la primera vez que lo vas a decir en cámaras. La primera vez que lo voy a... Pues fíjate que como todo... como toda persona, trae proyectos en su vida y... 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 Bueno, al menos yo... En la lucha libre yo lo tomaba como deporte, ¿verdad? 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 Deporte... Este... Y aparte pues pasión también se puede decir porque... Pues viene de... Lo traigo en las venas, ¿verdad? ¿Verdad? Este... Y trae otros proyectos y siempre buscando pues siempre... Eh... Lo económico, ¿verdad? Pues para poder ayudar a mi familia, ¿verdad? Y... A mis hijos, darles... Una mejor vida, ¿verdad? Y este... Estudio... Eh... Ropa, vestido, calzado, todo. O sea, siempre... Entonces... Pues de momento... La lucha libre pues a mí en lo personal... Pues no me estaba dando en ese momento, ¿verdad? Ahorita no... Aunque fuera de... De los que anduviera arribita, como te digo, la lucha... Este... Hasta ahorita... Como luchador local, yo creo que un luchador local no vive de la lucha libre, ¿verdad? Todos tienen su trabajito, si te das cuenta. Entonces... Pues yo creo que ese fue uno de los motivos por los cuales en la forma suelte un poco, trae otros proyectos y... Y... Y podrás saber si me está yendo bien. Este... Y como dices, ¿cuándo regreso? ¿Cuándo? Yo creo que muy pronto. Pronto. Ya... Ya más pronto que... Que nada. Yo creo que a lo mejor allá por unos dos, tres meses sí ando... Esperemos tenerte pronto en la... En el canal de tercera caída, tu lucha ahí. No, no sé, a ver si la... La pasas este... Sí, sí, sí. Va a estar ahí ahora. No, vamos a conseguir para televisarla. El regreso de Mr. Titán. Oye, sí. Sí estaría muy bien, fíjate. Sí estaría muy bien. Vamos a hablar sobre tu historia. Eh... Pues... Primeramente... Aparte de tu señor padre... Tienes más familia luchística. Eh... Me cuenta mi papá que... Aparte de él... Como luchador... Dice que había un luchador de antaño... Que... Se llamaba el... El monito... El monito... El monito... Monito Reyes creo. Que viene siendo primo de mi... Primo de mi abuelo o algo así. Y él local, él también era el monito Reyes. Pero... Creo que era lejano. Mira ahí luchador, ahí luchador, luchador, luchador. Era... Es mi papá. Este... Eh... De hecho a él... Lo invita a entrenar y a luchar el señor Arandu. Y... Pues de ahí nace la historia del Starman. Y de hecho... Yo me acuerdo desde... Desde que yo era niño... Este... Me acuerdo que me decían... Oye pues... Tu... Tu papá es luchador. Y que tu papá es luchador. Y... Yo creo que eso me entró a mí en la cabeza y... Y... Y miraba yo en la tele la lucha libre. Miraba a mi ídolo en aquel tiempo Octavón. El volador. Máscara sagrada. Pues eran los de ese tiempo. De hecho mis... Mis cumpleaños todos tengo yo con... Con mi máscara de Octavón. Y... Que mi abuela me lo hizo. Me acuerdo que me lo cosió y me puso la máscara de Octavón. Exacto. Y este... Y yo siempre... Fíjate que de niño siempre... Ahorita aprovechando que están aquí las máscaras. Fíjate no sé si se alcanza a ver esta. Si no puse la porcada. Es la... Para mí de las que tienes es... Digamos la favorita. Ok. Desde que... De hecho si me tocó ver triunfar con esa. Fue... La plaza de todos. Fue contra los de Laredo. Si, si, si. La estrené ahí con... Con la gente de Laredo. Este... Esa máscara fíjate que... A ver si no se enojan todos los que le... Las que le piden máscaras al Profe Vampiro. Esa máscara al Profe Vampiro yo creo que me la elaboró en menos de 24 horas. Ah, no, pues yo ya me voy a enojar porque yo ya la pedí como hace cuatro meses. Ya la regué, Profe. Este, de hecho... No, muy buen amigo el Profe. Sí, muy buena persona. Un saludo a su apreciable familia también. Un saludo a su señora, a sus hijos. Hugo. Y no recuerdo el nombre del otro también. Saludos. Este... Esa máscara. Yo le dije al Profe Vampiro que cuando yo era niño. Yo nunca vi a mi papá luchar. Porque mi papá se retiró mucho... Unos años antes de que yo naciera. Y este... Cuando me decían, tu papá es luchador. A mí se me venía a la mente un equipo o unos colores de máscara idénticamente a eso. Como los dinamitas. ¿Te puedes ver si le da un aire a los dinamitas? Sí, sí, a los dinamitas. De hecho... Yo lo visualizaba. Es lo que... Yo lo visualizaba, sí. Es lo que luego, luego pensé. Máscara año 2000 le da el aire. Ajá, de hecho también trae los mismos gorigoleados. Sí, sí, sí. Creo que... Máscara año 2000 traía un poquito más de cosas. Más detalles. Sí, traía para acá, para abajo y para los lados. Sí. Pero o sea... Sí, vamos a donde vive. Sí. Sí, verdad. No, de hecho, por ahí hablé con él. Estaría bien que próximamente venga con algún otro luchador de antaño de aquí de Piedras para hablar sobre la lucha moderna contra la lucha vieja, la vieja escuela. Estaría bien. Muy bonita máscara. Sí, dijo... Ay, no, te dije que dijo mi papá que a ver si se armara bien, pero en grande. Sí, sí, sí. Con los... Os digo, me imagino que aún viven luchadores ya retirados de aquí. Sí. Yo nomás conozco al señor vampiro... De hecho, hace poco, este... El municipio... El municipio les hizo un reconocimiento a los luchadores de antaño. De hecho, ese día se presentó mi papá, el señor Arandú, el vampiro vengador, el rebelde, el rebelde, el rebelde rojo, es que hay dos rebeldes, hubo como dos, tres rebeldes. Andaban los dos ahí, los dos rebeldes. Este... ¿Qué otros? El Villalobos, creo que también, sí hay andado el Villalobos. Y otros que no recuerdo el nombre ahí, disculpen. Este, les dieron un reconocimiento, pues, por la carrera, ¿verdad? Y yo nunca, te lo juro, ha sido la primera vez que vi a mi papá con una máscara puesta de él. La primera vez en mi vida, ya te imaginarás cómo sentí, ¿verdad? Cómo sí, sí. Nunca lo había visto, yo lo había visto en fotos, ¿verdad? Pero así en persona, yo le decía a mi papá, a ver, mídete esa, nunca se la ponía. A ver, mídete esta máscara, nunca, nunca lo hice yo que se pusiera una máscara. Y este, ni de él, ni menos de cualquier otro luchador, a ver, mídetela, no, nunca, hasta ese día. Y este, esa vez, también el profe vampiro le elaboró la máscara de él. Que nunca había visto una original, también así en persona, original una máscara de él. Con su, como te digo, con el, con el emblema que le falta aquí, a la mía. La mía es una modificación de la de él, nomás falta aquí un detalle aquí y los cometas. Sí. De hecho, una parecida a la que, a la de él, la más parecida a él que yo usé, fue la que usé en la lucha de, contra el Juancho y Comando y todas esas que... La azul, la azul. La azul, la azul. Cuando tu papá te decía que, que se iba a trabajar, que se iba a luchar, ¿es cierto? Fíjate que, este, esa, yo nunca había a mi papá luchar, mi papá nunca luchó cuando, ya había nacido yo, creo yo que él ya no luchaba, pero una vez recuerdo, una remota vez, recuerdo haber ido a la lucha con un tío mío y mi papá, íbamos ellos, ellos dos y yo. Y yo recuerdo muy bien que estábamos viendo la lucha y de repente me dice mi tío, le pregunto a mi tío, ¿y mi papá dónde está? Dice, ah, ahorita viene, y ahorita viene, y ahorita viene. Dice, tardó un buen, nunca lo vi, y luego de repente me dijo mi tío, mira tu papá está allá. Y estábamos en el Beto Estrada, y él me apuntaba para el Rino, o sea, mi papá estaba luchando. Él, pero yo tenía escasos cuatro años, o sea, recuerdo muy vagamente. ¿Cuál fue él? No, pues una chulada, imagínate, pues yo creo como para todo ser humano, su papá, tu papá es tu héroe, ¿verdad? Sí. No, pues otro, otro, otro boleto. Sí. Y este, esa vez recuerdo que fue, tengo una foto por ahí, donde tengo una foto en el vestidor con el perro guayo, señor, y creo que fue esa vez, fue esa vez cuando mi papá, presumo yo que a lo mejor pudo haber andado luchando allí. Recuerdo muy vago, pero... Sí, sí, no, no tienes el recuerdo bien para decir, ah, si lo veo ahorita, me imagino que... Fue la primera vez que entré a un vestidor, y vi a los luchadores adentro del vestidor, y unos luchadores, este, ensangrentados, donde venían bajando de la lucha ensangrentada, una impresión, no me asusté, la verdad, yo no me considero un niño muy asustor, pero lo di y me quedé impresionado de que esto es un vestidor de lucha libre, ¿verdad? Pues fue, yo creo que fue la, es la impresión más grande que he tenido yo, creo, en la lucha libre de niño, entrar a un vestidor. Entonces... Ahí como lo ves, él tiene una cubierta guardada por ahí. ¡Ah, sí, cierto! Pásame, el álbum, el álbum... Sí, cierto, de a buenas que... Fue una lucha... Oye, no te lo puedo creer. Fue una lucha que tuviste extrema, de a buenas que me acordaste, muchas gracias. No, la tengo, lo tengo en la caja ahí, en una, en un cuadro, está en un cuadro. Es, es, de hecho sí, sí, ahorita me acuerdo, porque fue una lucha que hiciste ensangrentado, y yo te pedí una foto y me manchaste el brazo de sangre. Ok. Entonces yo fui y me limpie, no, en esa caja, en la de abajo, en esa, en esa, en esa. De hecho yo me limpie, y la pude, ya ahorita la tenía guardada en una bolsita de estas, de hecho mire aquí. La creación es que están aficionados hoy a la lucha. Aquí tengo un pedazo de malla del Blackstar, que se la arrancaron en una lucha. Apenas te iba a decir, esa tela se parece a la de Blackstar. Está ensangrentada y la dejó tirada abajo del ring, pues yo corrí, me la agarré, me la traje. Por ahí debe estar, está con varios cuadros hasta abajo. Vamos. No, es que tengo en esa caja todo lleno de lucha y... Ve que bárbaro, como guardas tanto detalle. Sí, tengo, tengo hasta, no sé si has visto videos, esa botella de Pepsi que está ahí, la agarré de un restaurante con, de la parca, miren, aquí está. Ya ni se alcanza a verla. No es cierto. Fue de una lucha, de hecho, por ahí ahorita algo, vas a ver la foto ahí. Bueno, no, pues impresionante tu colección, ¿verdad? Nunca me esperé de esto, la verdad. La buena es que me acordaste, porque no, yo no la traía aquí presente. A ver, no sé si me fijaron que andaba buscando, andaba buscando a Perrieta, yo sabía. Sí, sí, sí. Ya con esto puedes clonar. Para que mandes a luchar a uno es... No, fíjate que él es... Yo lo metí a esto, ¿verdad? Porque yo lo llevé, yo creo que le da de tres años. Fue de tres, de hecho... Y ahí, la neta, me arrepiento, porque me sale caro. A partir de la primera lucha que me llevo, no he faltado a ninguna. De las de LLPN, de las de otras empresas sí he faltado. Así como hace detalle, tiene varios luchadores que son compañeros tuyos. Este... Pues bueno, él se siente a justo momento y dije, bueno... Reliquio, reliquio. Qué bárbaro. No, nunca me esperé eso. Fíjate que ya me están dando ganas de volver ya. Sí, pues... Qué esperas para volver, ¿verdad? Es... Es el mensaje de esos. Fíjate que me gustaría... Si regreso, me gustaría una lucha... Con compañeros. Fíjate que a mí, a mí lo personal me gustaría una lucha. Yo... Fue Ramírez, Heavy Rock. El hermano de Heavy Rock, Baby. Baby Black. Algo así, contra algo de fuera, o algo de triple A. Algo de triple A. Estaría bien que retomaran una rivalidad. Pero algo ándale, sí. Ahorita en Monclova ya andan... De hecho, esos empezaron a venir hace poco después del Alberto el Patrón, el desalmado Ibarra, que... Eso era algo que quería decir ahorita. Tú... Tu estilo de lucha... Eso es algo que tienes... Casi nunca se te ve volar. Eres más ese estilo recio. Ajá. Entonces, ahorita aquí mi mente... Me gusta ver un... Un encuentro así extremo entre tú y el desalmado Ibarra. Son los luchadores que tienen el estilo de lucha similar. Recio. Más... Más... Sí, sí, sí. Al desalmado Ibarra también es raro que se le vea volar. Son más recios, más de llaves, más... Más extremos. Pues me gustaría ver ese encuentro aquí. Jorge, haz lo posible, por favor. Claro que sí. Fíjate que ya me tú no lo ganas. Sí, sí, sí. Que para grabar la lucha, ¿verdad? Qué más que tienes el... Yo te guste mucho en... Aquí al estudio porque... Este... Yo sabía lo que... Cómo te... Cómo te estima él como... O sea, qué representas para él. Ahí está la prueba. Sí. Entonces yo decía... Fíjate, ese día que te hablamos... Estábamos... Y luego es que hace... Hace poco... Hace como uno o dos veces que te lo queríamos mostrar... Yo cambié de teléfono. Y cuando tu teléfono me lo había pasado Bengali... Lo perdí. El cambio de teléfono. Ok, ok. Y luego ya, pues... Creo que te contigo por... No, me lo pasó... Bode Ramírez... Sí. Bode Ramírez me hizo llegar el... Sí, porque también le hablé a Bengali... Le dijo... No, ya no lo tengo... No sé qué... Y fue como... Como que logramos... Localizar. Ese Bode Ramírez, ¿no? Está tremendo. Fíjate que cuando... La primera vez que... Que yo iba a subir ya con un equipo... A luchar en el Beto Estrada... Bode Ramírez luchaba como... Chico de Barrio. Chico de Barrio, sí. Fue su primer nombre. Y andaba él figurándose ya en las terceras... Segundas, terceras... Se podría decir hasta semifinales... Ya... Sí, él fue... Yo creo él fue de los primeros aquí de locales... Sí... Muy buen elemento... Con luchadores de triple A... Sí... Y me acuerdo... Me hice muy amigo de él... Hasta ahorita, hasta la fecha... Mi compadre... Y este... Le dije... Oye... Voy a luchar... Pero pues... ¿Dónde? ¿Quién hace equipos? ¿Quién? ¿Qué onda? Dijo... Pues el vampiro hace máscaras... Pero creo que ya mayas ya no... Dijo... Pero no hombre... Fíjate que allá por mi colonia... Dijo... Es costurera... Dijo... Ya se... Me ha hecho a mí varias cosas... Poco así... Vamos... Pero pues vamos a comprar la tela primero... Ok... Pues a dónde vamos digo yo... A dónde tú vente... Me lleva ahí a... Ahí por la avenida... Hay una... La empresa de telas... La... No sé cómo se llama... La tijera... La tijera... Por ahí no sé cuál es la tijera... La perla no... Y este... Me lleva y me dijo... A ver... ¿Qué color es tu máscara? ¿No? Pues en aquel tiempo era... Azul... Y luego me dice... Mira pues aquí está... Y se empieza a sacar... Mira está... Likra... Estira... Este es azul... ¿Qué más trae? ¿No? Pues que era Starman Junior... Una estrella plateada... Mira aquí de un color plateado... Ya... Echa esto también para el carrito... Mira esto para la orilla de las estrellas... De hecho él me lo estaba escogiendo... Hay muchos... Detalles que le agradezco yo a... A Buey Ramírez... Y este... Y me lleva con la costurera... Total me lo hace y todo... Y fue como las primeras veces que salí ya bien... Bien... Se puede decir bien vestido... Vestido... Ah... De hecho Conde... Conde Azteca me prestó sus zapatillas... Unas zapatillas que ya nunca volvieron a ser del mismo color... Que eran originalmente... Yo las pinté plateadas con un spray... Y eran negras... Y desde que las pinté plateadas... Ya nunca las volvió a ser negras... Le gustaron más plateadas yo creo... Ya no las volvió a ser... Ya no las gustó... Saludos a Conde... Saludos... Eh... ¿Qué historia hay detrás de acá esta máscara? ¿Nomás tiene historia la... La blanca? ¿O hay otra que tenga historia? Pues yo creo que... Mira... Creo que esta amarilla fue cuando... Una vez que yo estaba luchando... Las primeras veces que luchaba contra... Los de triple A... Y me tocó en contra de... Te digo... Mocho... Mocho Cot... Mocho Cot... Y que... Esa vez... Se... Se... Se bañaron conmigo... ¿No? Que me agarraron todos en bolita abajo... Todos abajo... Y que... No salía nadie... No salía nadie a ayudarme... Mis propios compañeros... No recuerdo quién eran en ese tiempo... Este... También estaban... Hechos trizas... Y sale de allá... De adentro sale... Boy... Este... Boy Ramírez... Sale... Este... Ángel Extremo... Ah... Sí, sí, sí... Ya me acuerde... Sí, sí... Que toda la gente... Este... Se quedó... Sorprendida... Ajá... Todo ese detalle... O sea... Porque si tú sabes... Yo como Mr. Titan... Eh... Yo empecé como... Como... Bueno... Me iba a conocer como rudo... Y la gente ya... Después me ponían de rudo técnico... Me agarraba ya... Lo mismo que pasa con Heavy Rock... Sí... Lo pones de rudo... Él tiene su público... Lo pones de técnico... Él tiene... Él tiene su estilo... Y la gente lo agarra... Donde se ponga... Y entonces yo pensé... Dije... Hombre... Nadie me va a echar la mano... ¿No? Salieron los compañeros... Los locales de Piedra Negra... Yo lo hubiera hecho también... ¿Verdad? Apoyar a un compañero que... Oye... Pues están bañando... Vamos a ayudarlo... Y salieron todos mis compañeros... Y este... Y la gente... Prendida... Prendida... O sea... Sí... Es lo que prende en una lucha... Que se hagan... Es un escándalo... En una lucha... Y fue cuando empezamos a agarrar... El pique contra el Poder del Norte... Y esto... Y el... Los del Aredo... No sé cómo se llama... La División del Norte... La División del Norte... Bueno... Y esa vez... Era el Poder del Norte... Y era la División... Salió o no... A ayudarlos... Los que los estaban ahí... Sí, sí, sí... Sí, sí... Porque eran los tres del Poder del Norte... Y ya me estoy... De hecho... Hay una foto... Ahí por ahí en el Face... Hay una foto donde... Estoy yo parado ahí... Y están todos... Así alrededor... Este... Como... Apoyándome... ¿Verdad? Defendiéndome... Y creo que esa fue una lucha... Donde... Fue el despunte... Que más marcada tienes... Sí... Hablando de... De tu infancia... Ah... Es que... Me gritaba... El... 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 Perdón... Eh... Hablando de... De tu niñez... Desde niño... Te gusta la lucha libre... Igual que... Igual que... Fíjate... Antes de que se me olvide... Fíjate... Esto siempre lo he platicado... A mis cuatro o cinco años... Me llevo a mi papá... Por primera vez... A una casa... Al patio de una casa... Donde se juntaban... A entrenar los luchadores... Porque mucha gente... Ellos creen que... El luchador va al gimnasio... Hay un ring... Hay... Hay regaderas... Hay... 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 y el comando, el brujo, y me acuerdo que era un patio y en el suelo había lona, una lona, por abajo tenía serrín, y ahí maromeaba, maromeaba, y me acuerdo que me dice, órale, síguelo, sigue el niño, sigue al muchacho, o sea, decía, síguelo en la forma de, síguelo haciendo maromas, 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 esa fue la primera vez, después me lleva mi papá como a los 10 años, 10, 11 años, a la plaza de toros, estaba el ring armado, en aquel tiempo era cuando venía luchando las estelares Arandu, Arandu se puede ser como, lo considero como un tío, un padrino, se puede decir muy amigo de mi papá, Arandu, y en ese tiempo, ay, qué empresario era, no recuerdo, creo que el empresario era, era Don Armín, creo que así se llamaba el señor, Don Armín, entré a las luchas, ajá, y este, entrenaba a los luchadores, me acuerdo que me agarró una vez un luchador ahí, entrenando, echando maromas, y me estaba enseñando a caer, a rodar, y me acuerdo que se enoja ese luchador, y me agarra de las greñas, pero yo un niño, siendo un niño, no sé, no creo que el señor fuera así de agresivo o malo, la verdad, yo pienso que a lo mejor fue ahora de mi papá que había dicho, darle una asustadita, a ver qué hace, no, pues yo lloré, pues yo un niño, yo lloré y me bajé el rin, y me dice, papá, ¿qué pasó?, dijo, no querías entrenar, sí, hijo, y luego, pues el señor me, me jaló las greñas, era el que después descansa el luchador de antaño, el chino Herrera, el chino Herrera, me dio un jalón de greñas, y yo en ese tiempo, fue la segunda vez que me llevó mi papá a entrenar lucha, estoy hablando, la primera fue cuando tenía cinco años, la segunda fue cuando tenía diez, y no, pues lloré, y dijo mi papá, dijo, mañana vamos a volver a ir, mañana vamos a volver a ir, dijo, y me voy a subir yo con él a entrenar, dijo, nomás te voy a chiflar, cuando te chifle, te subes y lo agarras a patadas, no, ya nunca pasó eso, porque ya nos fuimos a entrenar otra vez, pero así me dijo, la siguiente, me subo con él, lo agarro, dijo, cuando estamos entrenando, te voy a chiflar y te subes y lo agarras a patadas. Fíjate que, reformando el tema de la falta de una entidad así como tal, para entrenar luchadores de nueva generación, aquí hace mucha falta, yo creo que si ustedes, que ya son luchadores, que fueron luchadores, o que estuvieron, que terminaron luchando, y tuvieran la facilidad, que tienen otros luchadores, como un buen gimnasio, con pesas, con bierro, con rin, con un maestro, dedicado a eso, yo creo que ustedes eran muchos luchadores, porque si hace falta, hay por ahí gente que yo conozco, que si anda queriendo iniciar en esto, no hay a dónde entrenar, ni quien le diga cómo entrenar. Exactamente. Ahí viene en camino uno, ya tiene sus, tiene escasos 15 años ya, bueno, tiene 14, acaba de conseguir 14. De hecho, desde niño, él siempre me acompañaba a los entrenamientos, y trae nociones, digo, le falta entrenar bien, de bien a bien, pero sí, yo sí le veo madera. Que bueno, para que no se pierda el legado, ¿no? Que no se pierda exactamente, igual, pero antes de luchar, que como me lo dijeron a mí, quieres luchar, sí, pero primero me vas a dar un título, ¿verdad? Una, una estudio. Permíteme hacerte entrar aquí otro, este es un presente más. Más bien que un reconocimiento. Ah, pues muchas gracias, la visita. Mira, esta foto fue la primera que me tomé contigo. Fue en una fiesta. Creo que fue un evento privado, fue una fiesta privada. ¿No era tu cumpleaños, no? No, 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 era de un primo de mi papá. Me acuerdo de esa vez, ahí en esa fiesta, andaba la gente que, hasta el del sonido, y que, oye, ¿a poco si viene Mr. Titán? ¿A poco si va a venir a luchar Mr. Titán? Porque como que traía mucho revuelo en ese tiempo, y ¿a poco si iba a venir? Y la gente andaba, yo andaba vistiéndome ahí en un cuartito. Sí, también en un cuartito chiquito. Ajá, y la gente se acercaba, quería verme la cara. ¿Quién era? O sea, ¿quién es Mr. Titán? Y ahí andaba, ahí andaba. Pues esta vez me acuerdo. Fíjate, así como este detalle, Mr. Titán, hablando de los detalles del público que te seguía, o que te sigue, de alguna manera, en la lucha libre, yo creo que como eso que está haciendo, hay mucha gente que quisiera hacerlo, que a lo mejor no tiene el medio de cómo llevar a ti. Eso es, eso habla bien de tu trayectoria. Entonces, pues yo creo que queremos mover finitas, a ver si por ahí... Sale, a ver si... Por aquí me faltó, no la encontré, esa debe estar en la computadora, si era una máscara blanca, de hecho era como esa, la que está toda en sangrieta, la traes abierta de aquí, y es la de donde me manchaste de sangre. Pensé que la había puesto aquí. Ah, ok, ok. Pero no, no fue la que me faltó, sí. Oye, no, pues muchas gracias, oye, de veras Emilio. Muy buen detalle. Y le pusimos la palabra chiquita, regresa a la lucha libre, para que se anime. Fíjate que una de las cosas, este, como mis compañeros, digo, no, no, no lo, no lo, no lo platico para, para presumir, ni mucho menos, ¿verdad? Este, yo soy un luchador más nuevo, que Boy Ramírez, que Heavy Rock, que Baby Black, te menciono a ellos, porque son los que andan ahorita, ellos despuntando, y andan arriba, que son locales, y andan arriba. La adversidad que reciben. Ajá. Yo soy más nuevo que ellos, y, y yo he andado en la lucha libre, mucho menos que ellos, y a lo mejor se puede decir lona recorrida, mucho menos que ellos. Pero yo subí, mucho más rápido, que cualquier otro luchador local. Sí. La verdad, este, y pues muchas gracias a la empresa LLPN, que, que así como me vio a mí, las cualidades, y me dio la oportunidad, que bueno sería, que se la brindara, a más compañeros, para que también puedan, despuntar, ¿verdad? Sí. Y eso fue algo que pasó, cuando subiste muy rápido, yo fue ahí, ¿cuánto habrá pasado de tiempo, de ese cartel a esto? ¿Uno? Yo creo que un año, porque mire, ese es martes 20 de junio, y esa es la media del junio. Buen Ramírez, y ahí están. ¿Y yo creo que fue un año, lo que tardaste en subir a las estelares? Me acuerdo que, me dije, me acuerdo que me dice, oye, sabes que, gordo, así me dice, este, Buen Ramírez, dice, gordo, vas en la primera, y lo, gordo, vas en la segunda, gordo, vas en la tercera, ¿con quién? Pues vas conmigo, y con, con este ángel extremo, y que, pero yo, yo también le digo, yo gordo, tú, pero ¿por qué yo? Pues porque la despeinas, cabrón, pues la andas armando, digo, pues, ahí vas, échale ganas, y todo, de hecho, voy fue uno de los que me enseñó a mí, a echar maromas, las mortales, para atrás, ahí estábamos, y que, órale, dale, y hazle así, dale acá, y muy buenas amistades, que, que he tenido gracias a la lucha libre. Sí, sí, luchadores, es que ahorita, a lo mejor, regresa, a lo mejor, regresa a las estelares, es que, lo traes en la sangre, ¿verdad? Eras muy buen elemento. Pues ya, antes de despedirnos, no creemos que sea la última vez que estés aquí, esperemos regreses, en otra, en otra ocasión, ¿tienes en redes sociales, para que te sigan? Nada más, tengo lo que es el Facebook, Titán, Titán González, está así en el Facebook, ahí pueden mandar solicitud, y, voy a procurar subir, más, más información, y más este, más contenido, pónganle gorro, para que regresen, y de ahorita, fíjate que yo tengo palabra, y, se los prometo aquí a todos ustedes, a lo mejor la próxima vez, que venga aquí a este estudio, va a ser con un cinturón, en mi hombro, ahí se las dejo de tarea, un reto que se acaba de poner, agárrense, primero, pues este, gimnasio, dieta, y, y entrenamiento, y vas a, van a ver que si, mejor regreso con un, pero ya con un campeonato, que bueno, antes de ahorita, lo digo ahorita, para que no digan, ah, no, no es cierto, que no, no, se lo estoy diciendo ahorita, para que se quede grabado, para que se quede grabado, a mí me gusta, vamos a hacer clip, y va para el tiktok, este clip, bueno, pues ahorita, nomás terminando, ya la grabación, apoyas aquí con una firma, en el mural de las firmas, y, pues muchas gracias, por estar aquí, verdad, por la invitación, gracias a ustedes, por, por darme la oportunidad, y, y por este espacio, verdad, y, pues no, no, no me imaginaba esto, o sea, que bárbaro, la, la servilleta llena de sangre, y, y las fotos, y, el, el autógrafo, no, y aquí debe haber varios, no creo que sea el único que hay, debe de haber varios, porque aquí, este era, es el librito, bueno, mire, aquí hay uno, no sé si sea la misma de ahorita, y por acá debe haber más, aquí tengo, firmas del Arturo Rivera, y de Mamba, Mamba Heavy Rock, y de aquí tengo de varios, Arturo Rivera, Comando de aquí, La Viuda, y el Muñeco, no sé, no me acuerdo quién era ese, aquí debe estar, bueno, ahí si sale, la, la pongo, porque, son un chorro de, no, está por aquí, no, ahorita la buscamos, porque si son bares, con De Azteca, Blackstar, bueno, pues muchas gracias por, quedarse hasta el final, ya, lo oyeron, que la próxima vez que venga, va a regresar con un cinturón, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita, seguirnos en todas las redes sociales, recuerden que esto es, Tercera Caída, con Emilio Cervantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!